Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a instalar Laravel. Es un framework de PHP y para ello utilizaremos algunas herramientas que son necesarias. Por ejemplo, Laragon, que es un conjunto de servidores. Vamos a encontrarlo aquí en su sitio oficial. Y la recomendación es descargar el paquete completo que pesa alrededor de unos 130 megas, más o menos. Nos vamos aquí a la sección de descargas y por aquí lo tenemos, 130 megas. Contiene todas estas herramientas. El único detalle es que contiene PHP 7.2. Y según lo que vemos en los requerimientos de Laravel, allí en la sección del deploy, o sea del despliegue, es que necesita al menos la versión 7.3 para la versión actual que es la 8. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que hacer allí algunas modificaciones. Por aquí lo estamos viendo. Versión 7.3 o superior para Laravel. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un editor de código, de preferencia Visual Studio Code. No consume muchos recursos de memoria RAM o procesador. Y pues bueno, se ajusta a las necesidades que tenemos. ¿Qué más necesitamos? Vamos a ir a la página oficial de php.net. Y aquí nos vamos a descargar una versión superior a la 7.2.9 que trae ahí este Laravel. Entonces, está la 7.4.15. Nos vamos aquí a este link. Vamos justo a las descargas, aquí donde están. Y nos descargamos la versión 7.4.15. Una vez que descarguemos esa versión, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a guardarla en nuestra sección de descargas. Yo también ya tengo aquí una, digamos que un comprimido de la misma versión, pero está en otro formato. Ahora, ¿qué más necesitamos? Una vez que ya tengamos todos los requerimientos, yo voy a asegurarme de haber ya limpiado la carpeta de Laragon. Justo aquí está todavía. Voy a eliminarla. Ya la tenía. Voy a instalar en este momento el software que ya lo tengo aquí descargado. Es Laragon. Sí, Laragon Fall. Así es como se va a descargar. Le damos doble clic y como en todas las aplicaciones dentro de Windows, o la mayoría de ellas, solamente es dar doble clic y luego siguiente, 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 hasta finalizar. Es una instalación desatendida porque ya todo viene por defecto. Y le damos en instalar. Esperamos a que finalice este proceso y continuamos. Por el momento voy a comenzar la descarga de Visual Studio Code aquí dentro de Windows. Le doy un clic aquí. Va a comenzar a descargar el archivo correspondiente. Y también lo tendremos que poner dentro de nuestro sistema. Esperamos unos segundos a que se habilite la descarga. Y comenzamos con el proceso. Bien, ahora la instalación ha finalizado. Y vamos a darle clic aquí en finalizar con esta opción ya seleccionada. Y también voy a comenzar a descargar el Visual Studio Code. Le doy en guardar. Y parece ser que ya finalizó también. Ahora, esta es la ventana que tenemos aquí del Aragón. Y tenemos una herramienta especial que se llama Terminal. Que funciona igual que la que se usa en Linux. Y pues nos da la posibilidad de crear ahí proyectos y otras cosas. Por defecto se inicializa en la carpeta www. Que es en donde se almacenan los proyectos. Y bueno, vamos a verificar la versión de PHP. La 7.2.19. Y aquí en la... En esta sección nos indica que necesitamos a mínimo la versión 7.3. Vamos a resolverlo. También otro detalle es que la versión de Composer que se tiene acá. Es la versión 1.8.6. Y necesitamos al menos la versión 2. O sea, la más actual para no tener detalles ahí de este... Pues de los requerimientos para nuestras aplicaciones. Porque si seguimos utilizando esta versión, omite algunos paquetes y ya no los instala. Entonces vamos a actualizarlo con Composer Self Update. Presionamos Enter. Esperamos a que descargue esta nueva versión. Y listo. Ahora volvemos a verificar. Y tenemos la versión 2.0.11. Ahora vamos a descargar. Mejor dicho, ya descargamos la versión de PHP. La 7.4.15. Voy a utilizar esta. Y lo que voy a hacer en este momento es que voy a abrir la ubicación de... Donde se encuentra el PHP. Aquí dentro de Laragon. Sale, estoy en www. Regreso a Laragon. Y en Laragon tengo una carpeta llamada PIN. La abro. Y luego una carpeta llamada PHP. Justo es aquí donde se almacena. Tomo este archivo. ¿Sí? Lo jalo. Y ahora voy a descomprimir. Creo que lo moví. Solamente voy a copiarlo y pegarlo. Clic derecho. Y después le doy en Extraer en PHP 7.4.15. Para que me cree la subcarpeta respectiva. Listo. Ya tengo la versión 7.4.15. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Miren, no hizo eso. Voy a instalar Visual Studio Code en este momento. Para comenzar con ese proceso también. Y, bueno, voy a aceptar esto. Le doy Siguiente, Siguiente, Siguiente. Instalar. Ahora aquí dentro de Laragon voy a cambiar la versión del PHP. Le doy clic derecho. Después PHP. Versión de PHP 7.2.19 es la actual. Y elijo la 7.4.15. Listo. Ahora, para trabajar aquí con las aplicaciones de Laragon, perdón, de Laravel, no necesito tener iniciado el servidor Apache porque el propio Laravel trae su script para levantar esas aplicaciones. Y cuando lo levantemos, por haber cambiado la versión del PHP, nos marcará un error aquí en el Apache. Pero, bueno, este no es tan contraproducente porque el propio Laravel trabaja con el servidor. Ok. Aquí ya lo está indicando. Voy a cancelar esto. Aquí voy a ejecutar Visual Studio Code para poder trabajar desde allí. Y, bueno, aquí el gestor de base de datos ya está funcionando bien. No me pidió permisos para ejecutarse. Ok. Pero si te pide permisos para ejecución, le das en aceptar y marca las casillas correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a verificar mi nueva versión de PHP. PHP V. Sigue estando la 7.2.19. Voy a limpiar esto. Cierro. Cierro la aplicación de Laragon. Voy a finalizar el proceso de Laragon en caso de que lo tenga ahí disponible. Abrí el administrador de tareas con Control-Shift-Escape. Sí. Y voy a verificar aquí entre todos los procesos si es que tengo Laragon. Y si ustedes verifican, aquí está. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese Laragon? Pues lo voy a cerrar. Le doy clic derecho. Finalizar tarea. Y se cerró. Ahora necesito ver si Apache también está corriendo o si no está corriendo. Creo que no. Pero necesito saber también si cuál otro proceso, el de MySQL. Aquí está MySQL. Vamos a cerrarlo. Sí. Listo. Y parece ser que ya. Necesitamos cerrar esos procesos para que no nos marque error después. Vamos a buscar el PHP si es que tiene alguna forma de ejecutarse así. Parece que no. Y bueno. Parece ser que ese proceso ya quedó. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que lo haya detenido. Pues voy a iniciar otra vez el Laragon. Aquí desde el menú de aplicaciones. Lo abro. Voy a abrir la terminal. Esperemos que ya haya ejecutado los cambios. Sí. Voy a ejecutar PHP-Version. Y ya tengo la versión 7.4.15. Ahora checo la versión de Composer. Y tengo, según lo que tengo acá, es la versión 2.0.11. Voy a limpiar esa terminal. Y justo aquí, en la carpeta de proyectos, voy a crear mi proyecto. Composer. Create. Project. Guión, guión. Preferredist. Laravel. Guión, Laravel. ¿Vale? Presionamos Enter. Ya está creando una carpeta. Eh, perdón. Aquí, aquí me, este, no, no finalicé bien el comando. Una disculpa. Voy a presionar Control-D y Control-C para finalizar el proceso. Espero que finalice. Y si no, vamos a matar este proceso. Esperemos que finalice ahorita. Bien, se está descargando realmente. Vamos a verificar aquí en la carpeta del triple W que lo que ha sucedido. Si salió algo mal, pues lo vamos a eliminar. No, miren, se está descargando aquí sobre Laravel. Y bueno, se crea ahí la aplicación. Justo en este momento se ha descargado. Voy a crear otra porque en esta me faltó definir el nombre de la aplicación. Eh, y si no lo definimos, pues se va a crear una carpeta llamada Laravel, que también es un proyecto y funciona bien, pero no es la intención de trabajarlo así. Bueno, esperemos a que finalice en unos segundos. Y mientras tanto vamos a trabajar con la base de datos. Aquí tenemos un botón especial para la base de datos, pero para que funcione tenemos que iniciar los servidores. Le damos en iniciar todo. Eh, aquí me va a solicitar que le dé permisos. Esto es porque ya ha finalizado la creación del proyecto. Le doy en sí. Y vean que, bueno, en unos segundos ya va a finalizar esto. Aquí ya se inició el servidor de base de datos. Es la versión 5.7. No importa, funciona muy bien esa. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. A esto no le vamos a dar importancia por el momento. Y el puerto donde está funcionando esta base de datos o el gestor es el 3306, que es el que está por defecto. Ahora, la forma de trabajar en las bases de datos aquí en Laragon, se hace a través del botón de base de datos. Le vamos a dar un clic y se va a iniciar un gestor llamado GDSQL, que es este de aquí. ¿Sale? Este editor de base de datos realiza una conexión aquí por defecto que se llama Laragon. Puedes crear más conexiones si tú quieres. Y ahí inicia con el usuario root sin contraseña. O sea, si le damos en abrir, ya vamos a tener acceso aquí a nuestra base de datos. Lo recomendable es que creemos nuestro propio usuario. ¿Para qué? Pues para que podamos trabajar libremente. Entonces, voy a abrir aquí la pestaña de consulta y voy a crear mi propio usuario. Para ello, voy a ejecutar el comando use. Después, indicar el nombre de la base de datos. Necesito la base de datos MySQL. Entonces, lo voy a ejecutar. Para ejecutar esto, le doy un clic aquí, justo aquí, y ejecutar consulta actual. Aquí me debe decir si es que la consulta que he realizado en este momento fue satisfactoria o no. Y esto ha sido correcto. Ahora, voy a crearme un usuario. Con el comando crear usuario, le voy a colocar un nombre. Es el mismo nombre que ocupo en otro lado. Y le asigno una contraseña. ¿Sale? Bien. Aquí está. Voy a ejecutar esta consulta. Y me dice aquí que no corresponde. O sea, no corresponde a la... Perdón, a la nomenclatura actual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leer aquí la advertencia, lo que me está arrojando. ¿Sí? Y también tengo que trabajar con esta parte del usuario. Posiblemente en este momento no sea tan... Pues no sea tan... Tan necesario crear otro. Pero estoy viendo que, por ejemplo, aquí me faltó un buy. Así de esta manera. Vamos a re-ejecutarlo. Y parece ser que ya. En este momento ya. Si es que no tengo algún otro error. Ok. Ahora vamos a asignarle permisos. Para asignar permisos, ejecuto el comando grant, alt, privileges, on. O sea, ¿dónde? En todas las bases de datos. ¿A quién? Aquí es privilegios. ¿Es correcto? A el usuario que acabo de crear. ¿En dónde? En este... En este host. Ejecuto la consulta. Me indica que no ha encontrado ningún... Este... Ningún usuario llamado así. Voy a revisar. Es grant alt, privileges, on. ¿A quién? Al user admin. En esto. Ok. Bueno. Vamos a revisar. Nos vamos aquí a MySQL. Y nos vamos a la tabla de usuarios. Y en la tabla de usuarios ya debe haber por aquí. Este... El host y los usuarios. Verifiquemos los datos. Y están estos. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que igual puedo crearlo aquí de forma... De forma gráfica. Y aquí está el detalle de por qué es que no me deja crearlo. ¿Por qué? Porque está utilizando un plugin que se llama MySQL Native Password. Que debo utilizar aquí en mi consulta. Entonces, voy a completar esto. Vale. Listo. Voy a ejecutar esta consulta de aquí arriba. Listo. Ahí quedó. Ahora voy a ejecutar esta. Perfecto. Ya está. Y ahora voy a ejecutar el siguiente comando. Flush. Privilegios. O sea, que descargue los privilegios. Ejecuto. Y listo. Perfecto. Ahora, si voy a consultar aquí los datos, ya debería aparecer la última que he realizado. Voy a actualizar. Aquí. Recargar. Consulta. Bueno, sería aquí dentro de la tabla de usuarios. Voy a datos. Y ya está. ¿Vale? User admin. Perfecto. Ahora me voy a crear una base de datos. Esa base de datos tiene que ver con el. Pues con el. Este. Con mi aplicación. Si mi aplicación se llama Laravel. La voy a llamar así. Entonces voy a limpiar esto. Voy a crear otro proyecto. Composer. Create. Project. Prefer. Dist. Laravel. Laravel. App. Así lo voy a llamar en esta primera ocasión. Presiono Enter. Ahora sí. Ya se crea la. Carpeta del proyecto que se llama. App. ¿Sale? Y la otra se llama Laravel. De hecho es funcional. No hay problema. Ahora sí cualquiera de las dos nos funciona. Ahora mientras se está creando este proyecto. Perfecto. Ya hemos. He creado nuestro usuario de base de datos. Y también vamos a generar. Este. La configuración para el Visual Studio Code. Entonces abro Visual Studio Code. Con el code. Aquí. Aquí está. Abro la aplicación respectiva. Y vamos a agregarle ahí algunos plugins. Para que sea más fácil el trabajo para nosotros. Primero agregamos el soporte para PHP. Le damos aquí. Ok. Se empieza a instalar el soporte para PHP. Y también vamos a instalar otros complementos. Nos vamos aquí a este botón. Y aquí vamos a colocar algo así como. Formater. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos formatea el código fuente. Aquí tenemos uno. Bueno. Ya se perdió porque está recargando la ventana. Pero vamos a escribirlo otra vez. Formater. Y tenemos uno. Este. Lo que formatea es el código fuente de JavaScript. Justo es lo que estamos viendo allí. Pero también soporta otros lenguajes. TypeScript. Cloud. JSON. Todos estos. ¿Vale? Vamos a instalarlo por si lo necesitamos después. Pero necesitamos uno que se llama PHP Formater. Este lo que va a hacer es que va a formatear el código fuente de nuestro proyecto. Entonces le dan clic derecho. Así como aparece aquí. O con una combinación de teclas. Y lo que hace es intentar por ustedes todo el código que está. Ya si nos hace falta otro. Pues ahí lo van instalando poco a poco. Perfecto. Ya quedó. Ahora el siguiente paso es esperar a que finalice la descarga de todo esto. Justo en este momento está terminando. Y vamos a levantar el proyecto. ¿Vale? Levantar el proyecto quiere decir que lo vamos a cargar dentro de Visual Studio Code. Justo ya terminó. Y después vamos a iniciar el servidor. Perfecto. Ya quedó. Nos vamos aquí a Visual Studio Code. Vamos a navegar hasta la carpeta de este proyecto. O sea, vamos a darle aquí en Fill. Open Folder. Nos vamos a Disco Local C. Laragon. Triple W. App. Es este que estoy utilizando. Le doy en Seleccionar Carpeta. Va a cargar aquí todo el contenido del proyecto. Y aquí ya empieza, digamos, algo interesante. Vamos a configurar nuestra aplicación a nivel del archivo .env. Entonces, necesitamos una base de datos en primer lugar. La base de datos la podemos crear aquí. Aquí donde están estas. Vamos a darle clic derecho. Crear nuevo. No aparece base de datos todavía. Vamos a darle clic aquí. Crear nuevo. Base de datos. Justo sobre el delfín. Recuerden, para crear la base de datos, justo aquí sobre el delfín. Crear nuevo. Base de datos. Y ahora voy a crear una base de datos que se llame app. ¿Por qué app? Porque así se llama mi aplicación. App. ¿Vale? Entonces, aquí pongo app. Voy a elegir. UTF32. Spanish. Sí. Y le doy en aceptar. O sea, pueden elegir alguna otra colación. No hay problema. Y listo. Aquí está nuestra base de datos. ¿Qué usuarios tiene esa base de datos? Pues, tiene el usuario root. Y también tiene el usuario user admin, que es el que yo creé. ¿Vale? Entonces, ya es momento de comenzar a vincular estas dos. Aquí está la parte de la autenticación. Justo estos son los usuarios. Va. Ahora, una vez que ya generé la base de datos, no voy a detener el servidor de base de datos. Este se va a quedar así. El de Apache se puede quedar así. Realmente no hay problema. Está marcando un detalle ahí, pero no es tan urgente. Le damos aquí en el botón de terminal. Nueva terminal. Y aquí se está habilitando el PowerShell. ¿Sale? Vamos a verificar si aquí nos reconoce el Composer. Si lo reconoce, vamos a seguir utilizando ese. Ya vieron que no lo reconoció. Bueno. Entonces, aquí tenemos una opción que dice seleccionar Shell por default. Vamos a darle un clic y elegimos el CMD, este de acá. ¿Sale? Una vez que hemos dado clic allí, les repito el proceso. Está PowerShell. Le damos clic aquí en Select default shell. Seleccionamos Command prompt, este de acá. ¿Sale? Una vez que hayamos seleccionado eso, tenemos que cerrar todas las terminales que tengamos aquí. Y le damos otra vez en el terminal. Y en este momento ya apareció CMD. Pero tenemos el PowerShell en primer lugar. Vamos a eliminar este. Ahora, si seguimos generando más terminales, todas van a ser de tipo CMD. Y podemos eliminarlas aquí. Vamos a revisar si aquí sí nos reconoce el Composer. Tampoco lo reconoce. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que trabajar con la línea de comandos, pero externa. ¿Sale? Hay forma de integrar también aquí el PHP Artisan. Pero bueno, para no estar complicándonos la existencia, vamos a trabajar con esta terminal. ¿Sale? Vamos a ajustarla al tamaño que ustedes gusten. ¿Sí? Voy a limpiar la terminal. Y esta la vamos a colocar por aquí. Donde ustedes quieran. ¿Sí? Le damos clic derecho a ver si está la opción de tener sobre todo. ¿Sí? Justo aquí está. Clic derecho aquí sobre la barra de título. Es mantener sobre todo. O enviarla al frente. Y por más que den clic aquí en la parte de atrás, pues no va a pasar nada. O sea, no se va a ir hacia atrás. Entonces, aquí vamos a meternos a la carpeta del proyecto. Recuerden que se llama app, que es esta. Vamos a presionar CD. App. Así. Presionamos Enter y ya estamos allí. Ahora vamos a duplicar esta pestaña. Pero antes vamos a limpiar con Clear. ¿Sí? Y duplicamos. Le damos en... Por aquí hay una opción que dice duplicar. Reiniciar o duplicar. Vamos a duplicarla. ¿Sale? Y esta también ya se generó en la app. Debe estar allí. Una es para que tengamos en ejecución la aplicación. Y la otra para que vayamos haciendo las operaciones. Entonces, ejecuto esta. Y voy a ejecutar PHP Artisan. Serve. ¿Sale? Tiene que funcionar el comando. De hecho, ya funcionó. Ahora voy a abrir este link. Para abrirlo, presiono la tecla Control. Y le doy clic encima. Me va a mandar al navegador. Y va a mostrar ya la ejecución de Laravel. ¿Sale? Justo ya está funcionando. Ahora, dentro de la segunda terminal. Aquí. Que tengo también la misma nomenclatura. Ahí voy a ejecutar las migraciones. Y todas las operaciones que sean necesarias. Vean que app en este momento no tiene tablas. No tiene una estructura allí. Realmente. Este. Considerable. Solo está el nombre. Y posiblemente algunas configuraciones iniciales. Voy a ejecutar aquí el comando. PHP Artisan. Migrate. ¿Sale? Presiono Enter. Y aquí hay un detalle. Este es el primer detalle. Con el que nos podemos encontrar. Indica que hubo una excepción de consulta. Que no reconoce la base de datos Laravel. Y eso sucede. Porque no hemos configurado el acceso. Desde el archivo .en. Lo mencioné. Pero no lo configuramos. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos vamos aquí al Visual Studio Code. Buscamos el archivo .en. Que está aquí. Y vamos a modificar las líneas. Entre la 10 y la 15. Estas son las que corresponden al gestor de base de datos. Entonces. Aquí en base de datos. Recuerden que mi base de datos se llama app. Según lo que tengo aquí en. En. Este. En esta información. Mi usuario. Se llama. Según aquí en la lista de usuarios. Se llama user admin. Y bueno. La contraseña que yo manejo. Este. Es la que voy a colocar aquí. Y aquí coloco. Esta contraseña. Guardamos los cambios. Con control S. O se pueden ir directo aquí en la parte superior. En fill. Y darle en guardar. Ahora volvemos. A re ejecutar el comando. PHP Artisan Migrate. Y. Ya debe haber funcionado. Nos vamos aquí al gestor de base de datos. Le damos en actualizar. Aquí. En recargar. Y ya están todas las tablas. Bien. Entonces. Hasta el momento. Lo que hemos hecho es. La instalación del Arable. Y configuración. Con el gestor de base. Con el gestor de base de datos. Hasta aquí. Dejamos este video tutorial.